Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal. Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas, haciendo sueños realidad. Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó. Es que estamos conectados en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó. Es que estamos conectados en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo dedicado, por tu tiempo dedicado, mis suspiros escuchados, el capítulo que nuestro corazón se dibujó. Es que estamos conectados en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. Gracias. 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 Gracias.